Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que nos estén viendo pues ya regresamos con otro nuevo video, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a hacer todas las preparaciones ya casi, ya ahorita vamos a ir viendo ahí en un recipiente y yo pues ahorita estoy amasando la masa. Así es. Tráeme el alchote, el volado por ti. El alchote, ¿no? Así que saludos y bendiciones para Alejandra Bonilla. Salud y bendiciones, así es, saludos y bendiciones. Para Mamita CB, saludos y bendiciones. Para ITR, saludos y bendiciones. Ay, 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 que relajo, que relajo. Para, yo aquí que se la voy a amasar. Mucho cuesta, Ana Mayla. Yo me voy a bajar así. Todos modos, está bueno acá. Por eso, Dios. Él va a dejar un comentario que está tan cruda la paz. Igual que la gallina. Igual que la gallina. Ella iba tan cochada. Esa mamá. Pues sí que hay que dejar en su comentario que hay que venir a comer en ciudad con nosotros. Así es, lo esperamos. Así lo esperamos. Aquí, Dios. Con un ser bienvenido. Bien poquita masa de mi hija. No, no. No, no es todo. No, no es todo. Así es, que ahí comencé y le gusta ver a Tere manjando la masa. Ajá. Oye, quieren que le eche las tortillas. Así es, ahí. Aunque no me guste, pero puede ser el intento. Sí, es ahí puede ser el intento Tere. Cuando uno trabaja en una tortillería, así le toca. Ajá. Y acá ya le están apurando a uno. Sí. Y aquí ya es un palacena. Sí. Aquí es un palacena, eh. Oye, este día no se come comida, no se enchilada. Enchilada se va a comer hoy. Chucho. Chuchito quiere enchilada también. Sí. Álcool de este menino, eh. Ahí está, como ahí están los pollitos. Mira, abu, María. 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 Espérame, ya te digo. Chucho, por favor. Chucho, por favor, ya te voy a llevar más. Sí. Basta. Mira, ¿me vas a revisar? ¿Vas a ver más de toque? El toque del tesoro. No, no. Me falta. Este, sal. Y con el sal. ¿Vas a venir a echar? Ella le va a dar el toque. ¿Ah? Su hermana le tiene que dar el toque. Sí. Sí. Uy, como ya me ha pasado la mano. Como ya sabes. De estas cosas. Así es. Pero voy a hacer este poquito de agua, que está muy lleno. Ya le he hecho ahí. La aguacal. Para que ahí lo pueda mojar más bien, para que ahí lo pueda mojar más bien, María y de Apolo le dicen amarrate la tanga. Amarrate. Es de un marcelo. Ya, quiero ver. A probar. No creo que sí. No hay que hacer tortillas. Tortillas no las más. Yo me di esa pupusa. ¿De? Ajá. Achotada. Sí, con queso. Con queso. ¿De qué? Bien. Bien. Y quedaron buenos. Como que es algo simple. Te voy a ver. ¿Cuál es el medio? ¿Eso? ¿El suyo tiene miel? Sí. Se cansó desde la fe. Nos va a mostrar los preparativos. Los aguacates. Ya lo he puesto. ¿El queso? No. La salsa. La salsa, los fijoles. El huevo. El huevo. ¿Y el qué más? El repollo. Los aguacates. Y aquí falta el queso. El queso. Falta la mano. La regla. Mira. No como quería yo. Siento la mano. Pero todos los huevos siempre se levantaban. Todos los huevos siempre se levantaban. Hoy creo que así. Vajilla y el queso. El queso. Y el queso. Los chuchos ustedes la nariz llame. Sí. Así que. Está rico. Sí. Gran calor. Está delicioso. Y como dijeron que no tomamos coca. Hoy jugo. Hoy le paré más cara. Hoy segunda parte del video. Así es. Después les vamos a mostrar la tercera parte donde ya vamos a estar. Estar friéndolos. Estar friéndolos. De ahí es la cuarta parte donde ya vamos a estar comiendo. Así que no se pierdan. Ni uno. Ni un dueño. ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? ¿Ya le motivamos para una sal? No. ¡Uy! Sí. La tercera andaba descalza ahí. Es que descalza. Me gusta andar probando y llena. Hay quienes tienen las enchiladas. Las hacen solo unas tortillas que compran. Hay unas tortillas así que son como tipo verdecitas algo así, tostaditas. ¿Y qué es la que es la que compré? Hace el día ya no me salió. No. Estas eran hechas. Ajá. Solo que mejor no digo nada. Mejor me conservo la palabra. No, pero estaban grandes vos. Ajá. Así que 35 centavos. Cada una, 3, 40 dólares, pero estaban grandes. Estaban grandes. En cambio hoy las vamos a hacer al gusto de nosotras. Así es. Ya, ya ahorita ya vamos a... No, pero muchas se agarran secos. Van a quedar muy demasiado gruesas. Es que yo una tortilla voy a echar. Se la está torteando. Yo torteando estoy. Uy, se me arruinó. Ay, te gané. Ay, es que la tuya era tortilla. La mía era una tortillita. La tuya es una tortillota. Una tortillota era la... No, pero está bueno. No, no, pero es que la tuya es una tortillosa. No, pero es que la tuya es una tortillosa. No, hombre, yo así la quiero. No, muy gruesa me gusta. A mí era muy delgadita. Esta ya va por otro... No, ustedes. Por otro grupo ya. Ustedes rápida les da risa. Yo, ah, te hago un sentido normal. Mira, pues vos siempre se me raja, bebo, eh. ¿Qué está pasando ahí? Ya no me recuerdo. Ya cuando a las alpilantes me falta costumbre. Ay, ¿y gente que atiende un boleto para pachar eso? Sí, yo tengo, pero este, mucho cuesta porque queda más delgadita de un lado. Cuando uno la va a despegar, queda en la mano, queda el pedacito. Por eso sale mejor así con la mano porque, este, así no se lo la pone. Sí, sí. Ay, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Más o menos, porque me dan todavía hasta se mira el sueldo. No, no se apeteó. No, no se apeteó. No, no se apeteó. Mira, mira. No, claro no, tampoco. Allá, allá se mira. No, porque ella la abrió toda, ¿verdad? Allá se mira la cara. No, es que siento como que quedó muy dura. Yo dura casi tampoco. Casi no. Bueno, pues, todos los mamíes te fijaron en este lindo video y no se pierdan en el próximo video.